Ya me enteré de que me andas trazonando con otro, ¿verdad? Álvaro me dejó, ya no puedo seguir, yo no puedo vivir sin él. ¿Cómo vas a vivir sin él? Una historia que robará tu corazón. Soy Álvaro Lizárraga. Juan Lozoya, prometido de victoria. Entre el señor Álvaro y yo, las cosas son imposibles, porque él es un señor y yo soy su taxista. Ana Belén es la taxista. Verán estreno en septiembre en AGE Televisión.